Yo me acuerdo mucho de usted que corre como maniposa en el canal, con tanga, bien curado. Siempre he corrido en tanga. Mercados, un lugar donde huele a mierda y donde te encuentras también ropa a muy buen precio, baratijas, hay carteristas, hay señoras, hay cuchicheo, hay payuca, hay de todo. De todo te encuentras, a veces te encuentras reliquias. Vamos a ver qué es lo que nos topamos acá en el Mercado Chuburusco, en la Avenida Chuburusco. Este es el Puente del Papa, el Mercado del Puente del Papa, donde estaba ahí en Morrón Esprieto, acá migró y estaba hoy en Churubusco. Acompáñenme a ver qué nos encontramos en un radar más. Acá te encuentras de todo, lámparas, manzanas y fíjate que es temporada. Es de las de plástico. Hay cucharas, cuchillos, tenedores, hay también espátulas, o no sé qué sea esto. ¿Qué podemos encontrar? Platícame un poquito de la oferta. Podemos encontrar adornos, lámparas, cuadros, antigüedades. ¿Son de verdad? No, son artificiales. Ok, decoración, entonces tú manejas. Para el hogar. Vean, dispensador de té, aquí le pones hielos. Vean, está genial, esto estaba en el Puente del Papa, era el Puente del Papa, ¿no, carnal? ¿Qué? Era el Puente del Papa de este mercado, ¿no? ¿Dónde estaba? No, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás, carnal? ¿Es Adrián Marcelo? Sí, soy yo. Jefe, le preguntaba, este es el mercado del Puente del Papa, ¿no? Sí, ya estamos en el Puente del Papa. ¿Qué pasó? ¿Por qué se retiraron de allá? ¿Fue el huracán? El huracán desde ahí ya se cayó y nos mandaron para la independencia y de la independencia para acá. Está muy bonito el mercado. Y aquí hay de todo de ropa. Parece Liverpool esto, parece fábricas de Francia. Mi mejor clima, allá está. Sí, cuando llueve, ¿qué hacen? Pues nos inundamos. Esta chancla, por ejemplo, ¿en cuánto la maneja, jefe? 150. ¿Y es lo menos? Hasta 120 se va. Por eso traigo 110. Te doy 200, me das 20. Ah, cabrón, 20 chanclas. ¿El regateo es muy común, jefe? Sí, aquí la gente, si no le bajas un peso, no se va la mercancía. Ok, sí tiene que, o sea, pero le tiras tú por eso ya a un precito inflado. A veces, a veces hacemos eso, pero la mayoría de la gente ya se sabe los precios. Ya sabe que una camisa vale 100 pesos, no le puedes ir a la otra semana 200. Vente, crúzate, aquí cortamos camino. Mira, acá como que hay pipas o algo. Mira, esto también es lo más chido del mercado. Lo solíamos encontrar mucho en el Puente del Papa. Casete de Super Nintendo, los mismos Super Nintendos. Chéquense este. Que realmente no sé qué es. Pero está con madre, con los aviones de moda. En serio, esto es el arte del mercadito, saber qué tiene valor y qué no. Vean, por ejemplo, esta, por ejemplo, de decoración en tu casa. Si eres así, de esos que les gustan las cosas originales, no sé, pues sí va. Un radio, una frecuencia. Hay de todo. ¿Ustedes qué vienen a comprar? Venga para acá. ¿Qué viene a comprar usted normalmente aquí? No, somos este... ¿Es dueña? Sí, somos dueñas de... ¿Y qué es lo que vende? Fierros, herramientas. ¿Fierros? Fierros. ¿En cuánto trae el...? Varios precios, varios precios. Varios precios, pero ¿cómo se maneja la compra de fierro aquí en el mercado? Platíqueme, o sea, ¿para qué lo necesita la gente? Ay, pues depende, ¿verdad? Para carros, para talleres. Tornillos, tuerquitas, tiene todo, ¿verdad? Tuercas. Sí, todo. ¿Hace cuánto que no le aflojan la...? No, no, gracias a Dios, todo está bien. ¿Todo está bien allá con el tema? Sí, con el señor. Allá está el señor también. ¿Sierras? ¿Sierras, carnal? ¿Sierras? ¿Sierras, sí hay? ¿A qué horas? No, es una broma genial porque justamente lo que vende son sierras. Ahí, estos son como medidores de voltaje, ¿o qué son, carnal? Medidores de voltaje multímetros. No le estoy fallando, no le estoy fallando. Acá taladros, brother. Talámbricos, rompedores, compresoras. Rompe madres, ¿cómo dices, carnal? Oye, pero no los veo muy usados. Estos sí son nuevos, ¿no? Nuevos de ahí usados. ¿Cómo te va por acá, carnal? ¿Le tienes que bajar mucho el precio? Algo, algo. Ah, pero pues bueno, es parte de estar en el mercado. No te puedes llegar a pasar de lanza, ¿no? No, no, no. Es parte del trabajo. Vamos para servirles. ¿Y cuánto está esta que de Freddy Krueger? Vale, seis mil. ¿Seis mil? Ajá. ¿La podemos prender? Le vamos a cortar un brazo a un niño que pase por aquí. Ay, no trae pila. Pero esto es para cortar normalmente árboles. Madera, árboles de todo tipo. Por ejemplo, el crimen organizado es para mutilar gente, ¿no? Puede ser también. Señor, no le molesto, pero voy a ir con usted ahí, ¿sí? Esta, por ejemplo, ¿cuánto está? Doscientos. Doscientos pesos. ¿Es lo menos? Sí. ¿Y ciento ochenta se va? No, lo menos. ¿Este también lo vende usted? Tres noventa me lo dejen, trescientos me dice. Tres cincuenta. Doscientos ochenta. No. Ah, parece que no están funcionando los métodos que utilizo. Estoy tratando, es como MK Ultra, pero no. ¿Cómo está, señor? ¿Usted qué maneja o qué? Pues todo lo que es tipo de herramienta. Para jardinería, para mecánica. Tengo unas plantas que necesitan ser regadas. ¿Tiene aspersores? No. Pues me dijo que todo para jardinería. ¿Tiene las desmalezadoras? Sí, son esas. Ándale, la puedo se aprueba. ¿Una desmalezadora en cuánto anda? Unos tres quinientos. ¿Es lo menos? Nueva. Dos ochocientos. No, tres quinientos. Dos setecientos se encuentra. Tres quinientos. Tres doscientos. Ándale. Ah, tres doscientos. Ah, y este. Es para los niños, ¿no? No, es podadora. Ahí pongo al bebé. Anda corriendo el tango como mariposa. Eh, ven, ándale. Carnal, platícame un poquito. ¿Cuánto llevas aquí en el mercado? Dame, ya tengo muchos años aquí con la banda. ¿Desde el Puente del Papa? Desde el Puente del Papa, sí. ¿Fue definitivamente el huracán lo que los movió? Sí, el huracán, sí. ¿Tú recuerdas el momento en el que el Papa fue Juan Pablo II, Karol Voltija, polaco, pasó por ahí? Que tenía la, está así, más o menos. Sí, sí. Ándale, sí. Ah, su aire. Aquí en la avenida Churubusco, Pulga, Puente del Papa, todos como hermanitos unidos. Yo recuerdo que mis amigos se cortaban el pelo en el Puente del Papa. ¿Todavía se puede cortar el pelo uno aquí? Todavía, pero hasta mañana se viene. Hasta mañana, los domingos. Los domingos, sí. ¿A qué hora cierran? Mañana como, hoy como a las cinco. A las cinco, o sea, se cierra tempranito. Pues sí, yo me acuerdo mucho de usted que corre como maniposa en el canal, con tanga, bien curado. Siempre he corrido en tanga. ¿Es un bonito ambiente aquí? Sí. ¿Usted está desde el Puente del Papa en Morones? Desde el Puente del Papa. ¿Prefiere aquel que este? Pues aquel estaba más amplio, pero aquí se mueve menos mercancía. ¿Esto es lo que usted maneja? Son fotografías como para memorabilia, ¿no? Viene mucha gente de taller. ¿Cómo no? Para los talleres no tiene uno con Maribel Guardia. Mira, mira. ¿Usted los pinta, jefe? Yo los hago. Marilyn Monroe. Los bichos, los escarabajos, raza de pelea, Jesucristo. ¿Quién es este bebé? Es que una profecía dice que él es como una madre. Sería como ya, ¿Jesús es una madre? Jesús es como un padre. ¿Como un padre, sí? Sí, pero ahí. Madre sería como transgénero, algo así. Sí, mire, está como que con una embolia, ¿no? Tipsazo para todos en casa. Si tú quieres medir si te queda o no, tienes prisa. Vas a meter el codo y si te queda en el brazo, es que te va a quedar en la cintura. Pero tómense su tiempo. A un mercado no se viene con prisa. Hay que vivirlo. Hay que transpirarlo. Aquí hay magia. Bueno, aquí no tanto, está medio vacío, pero... Mira, está para el golf. Muchos, a ver, los del campestre vienen aquí a buscar buenos precios. Para aportar, como debe ser, la indumentaria en una partida de golf. Esta de Golden State, debe ser de Curry. No, no es de Curry. Ya llegó el verano, las bermudas, no pueden faltar. ¿En cuánto andan, jefe? Platíqueme un poco. Desde aquí, compadre, no pasan de 500. ¿No pasan de 500? 500, es un ofertón. No, les decía... No, Félix, me asustaste, güey. Si estamos en el mercado. Palacio de Fierro. Palacio de Fierro. ¿Cuál es la sorpresa más cabrona que te puedes encontrar aquí en el mercado del Puente del Papa en Churubusco? A Valdirar Marcelo. Yo le digo a la banda que el mercado tiene una vida. No puedes venir con prisa aquí, hay que vivirlo, ¿no? Hay que... ¿Con 500 pesos algo aquí surtido? Sí, 50. Es como hacer el amor, todo despacito. ¿Cómo está, señor? ¿Qué es lo que usted vende? ¿No vende usted nada? ¿Es comprador aquí? ¿Es consumidora del mercado? ¿Qué vino a comprar? Nada más, este... ¿Por qué trae cangurera? ¿Usted hace tandas? Ah, sí, así es. Es la dealer. Ah, ya me está diciendo acá. Es la dealer de aquí del mercado. ¿Traes ahí moli? No, no traigo. Ahorita no, porque no ha habido ventas. No. No pick English. ¿Hay un domper y con? No, no para nada. ¿Caspita de diablo? No, para nada. ¿Difruti? No, para nada. ¿Tú sí vi? ¿Eres auditora? ¿Por qué traes...? ¿Esa la traes nomás? No la traen, todas traemos. Ya no traemos bolsa aquí. De hecho, de hecho, ya la cangurera está padre, ¿verdad? A veces pienso que los hombres traen cangurera, pero es la famosa panzanocha. ¿Has escuchado hablar de la panzanocha? Sí, sí, claro que sí. ¡Sí le sabes! ¡Sí le sabe al chipotle, mi comadre! Gracias, Itlali. Dios te bendiga. Usted se ve que domina el arte del mercado. ¿Cuál es la fórmula para los futuros mercaderos de que te vaya bien en un mercado? Hay que echarle ganas y pues invertir. Llegar temprano. Llegar temprano, sí. Tener buena calidad. Sí, es. Saber la regateada, no seducirse ante ella. No, pues eso es de siempre. O sea, si estamos hablando de que un comerciante de mercado no puede tener buen corazón, jefe, ¿usted le pega a sus hijos? No, no buen corazón me refiero a que usted no puede bajar el precio de productos al punto en el que usted no lleve una ganancia. Por ejemplo, esta gorra, esta gorra de los piratas de Pittsburgh, ¿cuánto? Esa, pues yo le pido al público 150. La gente, bueno, la mayor parte de la gente, este, pagan el precio. O sea, también, Opico, buscan que usted se lleve algo bueno. Como quiera, este tipo de gorra, es cara. Esta es de los yanques. ¿Cómo no? Aquí, nuestro productor le va a Boston, pero se está quedando calvo, es lo bueno. ¿Cuánto dice que está? Y esto que voy a hacer yo, es lo que usted tiene que hacer cuando va al mercado. No regatee. A veces la regateada está de más. La regateada está de más. No la pague de más, tampoco sea usted bruta o bruto. Si no tiene que regatear, pues no regatee. También ayuda mucho a los que están aquí en el mercado de Churubusco, jefe. Dios te lo bendiga. Dígame, jefe. Un saludo a la sopita. A la sopita, a la... ¿Qué fue, jefe? Es primo. Ah, es primo. Es prima, 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 prima. O no se ha mochado todavía él. Todavía trae manzanón de Adán. Es prima, es prima. Son drones, no son cañas. Aquí es donde el señor de caña y carrete suele surtir sus cosas. Bueno, si son de los que les gusta irse al cuchillo. ¿Tú vas al cuchillo, hermano? Ah, no. ¿Has ido al cuchillo a Agua Prieta? Agua Prieta la que nos sale del culo, ¿no? Ah, mira nada más. Una broma de mal gusto esa, hermano. Disculpa. Este es un chaleco antibalas oficial. Este fue el que le salvó la vida al Doc en Volver al Futuro. ¿Esos lentes los vende? Estos no. Le doy 700. No los valen. Le doy 1,500. Se los doy, venden 20 pesos. Calzones, truzas, originales. Digo, tú puedes decir que son originales. Todos te van a creer. ¿Quién chingados? ¿Cuándo has visto a alguien que te diga, te cheque el calzón a ver si es original? O sea, sí son originales entonces. Esto es también para tu gafet de la empresa, Godín, en la que vas a pasar los próximos 20 años y ya la alopecia sea presente, las donas del vientre bajo sean muy notorias y tu esposa probablemente ya te esté siendo infiel mientras tú estás ganándote el pan de cada día. ¡Vean! Tú eres el que maneja aquí el cotorreón. ¿En cuánto me llevo esa? ¿Cuánto me das? ¿Así la vas a manejar? El precio único son 200 bar. ¿Y si lo ubican, si preguntan en otro, si son buenos locatarios de aquí de que... O hay mucha grillita, así. ¡Ah, ya le di al clavo! Siempre se peinan por mi helera. No sé, neta, viene cargadita. ¡Ah, te mamaste, perro, güey! ¿Y mira? ¿Te chingas una o qué? Pues sí me chingaría una, pero tengo que jalar. De estas que te duermen el hocico y los cachetes, te los calientan, 8 pm para las 12. ¿Ya le pegaste a tu vieja o estás jetón? Pues sí le vamos a comprar, vamos a comprarle la de Snoop Dogg. ¡Ah, te mamaste, mira! Ahí va la regateada real. Porque soy de los que culos que no feria los de 500. Va en 120, güey. ¡Ah, seas mamón, güey! ¡Faca, güey! Y aparte le batió un agua, güey. ¡Órale, sí, un chingañera! ¡Chingado, güey! ¡Ey, ya le vamos a pagar a Michelle a todos, no estén mamando! ¡Ey, no le pagamos a Michelle! ¡No le pagamos a Michelle, cabrón! Sí, 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 sí. Bien pendejote, es el pedo también de venir grifo. ¡Ah, es de los que da la feria completando la cantidad! Este güey se ve que luego, luego le sabes a esta onda, ¿eh? ¡Ah, ya empezó! ¡Ya empezó, ya empezó! La clásica que te van a aplicar en el mercado, no traigo feria. Ya se está haciendo aquí la transacción. ¡Ah, mira! ¡Ah, sí, sí, sí! Este pedo se está poniendo bien intenso, güey. Bien intenso. Ahí van 200 y 200. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, padre? ¡Justo! ¿Y 200? Bueno. ¿Y uno más? ¿Y uno más? Un King Kong. Te voy a regalar algo también. ¡Ah, mira, mira! Este güey ya salimos. ¡Uy, un bronzazo, güey! Este güey le hace a todo, güey. ¿Sabe la banda que vendes esto aquí también? Sí, carnal. Bueno, los que vienen, los que no han venido, no, pero ya van a saber. Ah, pues ya saben de qué lado rosa la truza, diría. Del lado izquierdo o del derecho, papi. Yo creo que nos vamos ahí de todo en el mercado de Juan Pablo II, el Puente del Papa, ¿sí? Es correcto, así se llamaba cuando estaba en Morrones Prieto y así se sigue llamando aquí en Churubusco. Dense la vuelta y compartan si han ido a algún mercadito y dejen un comentario sobre cuál es su estrategia para regatear o qué es lo que más suelen comprar. Mi nombre es Adrián Marcelo y ha sido un placer acompañarlos una vez más por Radar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!